Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. El drama de José Ignacio Paliza descubre en el proceso que en política no se puede ser presidente de un partido y ocupar al mismo tiempo el cargo de ministro administrativo de la presidencia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque precisamente es el ministro administrativo de la presidencia el que tiene que dar el sí definitivo a la incursión de funcionarios de nivel medio hacia arriba. Pero ocurre que el presidente Luis Abinader, sea dicha la verdad, se planteó pasar un filtro en torno al perfil de los funcionarios que ocupaban cargos en el Estado. Y voy a revelar en otro capítulo por qué el presidente se comprometió con el empresariado a no abrir las puertas del Estado a los compañeritos de la base del PRM, pero sobre todo con los que aspiraban a ocupar cargos de digamos de mediana importancia dentro de la estructura, dentro del organigrama de cualquier ministerio. Esas constantes negativas fueron quemando y convirtiendo a su vez a José Ignacio Paliza en una figura impopular dentro del PRM de cara a las bases. Quizás si él no hubiese sido el ministro administrativo de la presidencia, le hubiese ido mejor, porque a estas alturas todo el mundo sabe que en él recaía finalmente ese sí definitivo que hubiese hecho posible que muchos en el PRM hoy tuviesen su empleo. Pero por demás, es al ministro administrativo de la presidencia a quien le corresponde decir no cuando al presidente no le conviene públicamente adoptar esa postura. Me explico, cuando hay que decir que sí, ahí va a estar siempre Luis Abinader, pero cuando hay que dar un no impopular, entonces es José Ignacio Paliza quien tiene que hacer el trabajo sucio. Todo lo ya antes explicado se puede resumir en la frase, el drama de José Ignacio Paliza. Quizás al principio cuando él imaginó la posibilidad y luego lo concretizó de ser el presidente del Partido Revolucionario Moderno y estar al lado del presidente en el palacio como ministro administrativo de la presidencia, le pareció algo muy genial, le pareció, digamos, estupendo, pero en la práctica, en el proceso, descubrió que no era así. Pero a pesar de todo, como es natural, José Ignacio Paliza quiere conservar su posición de presidente del Partido Revolucionario Moderno. Pero en el proceso aparece Guido Gómez Mazara y se aprovecha de la debilidad de Paliza. Si Paliza se percibe como una persona a la cual no se puede acceder, lo cual se corresponde en verdad porque no tiene tiempo de cara a sus funciones de Estado, pero las masas del PRM no entienden eso. Entonces viene Guido Gómez Mazara y se vende como todo lo opuesto, una figura de trato totalmente horizontal de cara a las bases, una figura a la cual no le importa, digamos, bañarse del grajo del pueblo para usar una frase poco soes, me excusan. Entonces Guido Gómez Mazara explota todo eso, pero el pleito no queda ahí, apenas está comenzando, porque José Ignacio Paliza, que ve un individuo que es una amenaza para su estatus dentro del partido, entonces comienza con su contranarrativa, lo que yo le llamo el antirrelato. Y se comienza a escuchar entonces la voz de que Guido Gómez Mazara es un individuo peligroso, es una persona de poco fiar, un elemento subversivo que representa una amenaza para la permanencia del partido en el poder, que puede dividir y vaciarle el partido a Luis de la misma manera que lo hizo con Miguel Vargas Maldonado para irónicamente hacerle entonces eso mismo al presidente. Pero la gente que cae en cuenta en eso o que se cree ese relato no va de vuelta para donde José Ignacio Paliza, sino que dice, espérate, no volvemos para donde ti, desconfiamos de Guido. Y es ahí, señores, en esa guerra fría de destrucción mutua asegurada entre José Ignacio Paliza y Guido Gómez Mazara, donde surge entonces una figura emergente. Oigan bien, una figura emergente que se aprovecha de la erosión que se produce después del choque de Paliza y Gómez Mazara. ¿Y cuál es esa figura emergente que puede capitalizar ese choque a su favor y terminar siendo él entonces de manera sorpresiva e inesperada el próximo presidente del PRM? ¿Adivinen quién? Eddie Olivares. Eddie Olivares, que no necesariamente tiene que ser santo de mi devoción, pero sobre la base de la lectura que estamos haciendo de los hechos y al ver cómo se flagelan Guido Gómez Mazara y José Ignacio Paliza, es precisamente sobre la base de ese conflicto que Eddie Olivares surge como la figura que, bueno, ni José Ignacio Paliza ni Guido Gómez Mazara. Tenemos que encontrar un elemento intermedio. Y de hecho también se puso a correr un rumor que yo no creo, en el cual se decía que Hipólito Mejía y Luis Abinader, para salvar un conflicto que podía dividir al partido, habían acordado entonces colocar a Eddie Olivares como presidente, o más bien promoverlo como la principal opción a ser el presidente del PRM. Pero yo digo, me resulta imposible creer eso, porque Hipólito Mejía hace apenas unos días perdió a su esposa, su compañera de vida de casi seis décadas, seguramente más de seis décadas, Doña Rosa, 58 años de matrimonio. Él perdió a su esposa. Yo no creo que Hipólito Mejía tenga ahora mismo la, digamos, la capacidad, claro, viéndolo desde un punto de vista humanamente comprensible. Yo no creo que Hipólito Mejía tenga ahora mismo ánimo para estar lidiando con temas de negociaciones políticas. Y por eso, yo descarto que eso sea cierto. Pero además, no solo piense en la condición emocional de Hipólito ahora mismo, piense también en la posición, digamos, engorrosa, en la que tiene que encontrarse una persona que fue enviada, o incluso el mismo presidente. Tener que ir a hablarle de política a Hipólito en estos momentos pasa por ser una persona totalmente apática, pero una persona, yo diría que hasta psicópata, ¿no? Pero por esa razón en específico, yo no creo que se haya dado esa conversación supuestamente entre Hipólito Mejía y Luis Abinader para acordar que Edi Olivares tuviese el carril de adentro para ser el próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Pero sí entiendo que Edi Olivares, y esto sí es cierto, se está aprovechando de esa guerra de suma cero que, irónicamente, no le está dejando ningún beneficio a ambos. Incluso es sabido que si fuese José Ignacio Paliza, a través de la Asamblea de Delegados o Convención de Delegados, ni siquiera así le dan los números para pasar. Y por eso se inventaron el tema de los 18 senadores que apoyan a Paliza. Eso es un buen dominicano tigeraje para ejercer influencia en los delegados. Ahora, lo que sí me queda claro es que Edi Olivares le está sacando partido a eso. Aunque descarte el rumor aquel de que supuestamente Luis Abinader e Hipólito lo habrían acordado. No es verdad que Hipólito, después de lo que acaba de pasarle, va a tener ánimo para eso. Pero, sin dudas, que es Edi Olivares la figura que de manera sorpresiva emerge como el favorito para quedarse con la posición de presidente del partido revolucionario moderno. Vámonos con los clasificados. Atención a estas ofertas en Santo Domingo Este. Atención, ingenieros y arquitectos. El local de la Fiscalía del Trabajo de Santo Domingo Este está disponible. Estamos hablando de más de mil metros cuadrados en los que se puede hacer algún proyecto comercial o habría que ver también, ¿por qué no? También una casa de dos, tres plantas ahí o también un edificio. Este local en Santo Domingo Este, donde está actualmente la Fiscalía del Trabajo, arquitectos e ingenieros con proyectos en carpeta, pueden comunicarse con nosotros al 849-638-8652. Y en torno a la Jeepeta Mercedes-Benz del año 2015, que teníamos en venta, aún lo está, pero en el precio tenemos ya una oferta final de unos 32 mil dólares. Ese es un precio a prueba de rebajas. Oigan bien, 32 mil 500 dólares, año 2015. Miren las condiciones en las que se encuentra esa Jeepeta Mercedes-Benz. Igual nos pueden escribir al 849-638-8652. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos, abriendo sus puertas en Puerto Plata. Energía eléctrica para toda la vida, de manera ininterrumpida, gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Una sola inversión. Una solución para toda la vida con 25 años de garantía. Ser Solar. Descubre todo lo que el sol tiene para ofrecerte para que no te detengas en tu vida cotidiana. Hay un revuelo con Pedernales. Y debo aquí hacer un paréntesis. ¿Qué tiene que ver con este tema? Cuando nosotros comenzamos este proyecto, teníamos algo bien definido. Decir algunas cosas que sabíamos y otras a las que habíamos llegado por el camino del ejercicio crítico. Que por X o por Y no se suelen decir en los medios convencionales e incluso en otras plataformas. ¿Y qué tiene que ver esto con Pedernales? Y con lo que está pasando ahora y con todo ese maremagnum de cosas que están surgiendo, ese estropicio en torno a Pedernales. Señores, en el hecho de que cuando se habla que Pedernales tiene riquezas minerales, cuando se habla de que Pedernales es una región del país en la cual se puede explotar en términos turísticos, cuando se habla de que Pedernales es una región en la cual se pudiesen instaurar distintos tipos de modalidades, de empresas y se critica el hecho de que Pedernales es un bastión que ha sido mal utilizado, desperdiciado históricamente. Olvidamos que la razón por la cual Pedernales ha corrido con ese destino tiene que ver directamente con lo que voy a revelar y señalar ahora. Pedernales nunca había tenido dolientes en términos de oligarquía, en términos de, si se quiere, plutocracia, elementos que económicamente tuviesen un peso en el resto del país y que al ser tan influyentes y representasen entonces la zona de Pedernales, los candidatos a presidentes y luego los presidentes en ejercicio tuviesen que sentarse a hablar con esas personas. La gran desgracia de Pedernales, la razón por la cual esa región de República Dominicana ha sido olvidada se debe exclusivamente a que no tenía una élite económica como la tiene Santiago. ¿O creen ustedes acaso que es casualidad el gran desarrollo en infraestructura que ha experimentado Santiago en los últimos 30 años? Señores, ha sido así porque Santiago sí tiene una oligarquía autóctona que está capitaneada por Manuel Estrella. Es el elemento empresarial, señores, el que determina que una región en República Dominicana prospere porque los candidatos y luego presidentes asumen compromisos con esa región y naturalmente gran parte de esos compromisos se implementan y se desarrollan en la zona en la cual están esos empresarios. Así de simple. A la casa de cual empresario, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, fue el presidente a los pocos meses de arribar al Palacio Nacional, fue a la casa de Manuel Estrella en Santiago y así sucesivamente con otras regiones. Bueno, vámonos a Punta Cana. ¿Quién está ahí? Frank Rainieri, uno de los hombres más ricos del mundo, de República Dominicana. ¿Qué mundo ni mundo? República Dominicana, ¿no? Que ha salido a veces en la misma revista Forbes versión dominicana, como el hombre más rico del país. Pero Punta Cana exhibe un desarrollo porque de una u otra forma ellos se benefician, capitalizan los compromisos que ellos logran hacer que los gobiernos hagan con ellos, los pactos, por así decir. Punta Cana se ha beneficiado, por ejemplo, de pactos fiscales para promover su desarrollo como polo turístico. Y obviamente eso solo te lo garantiza un gobierno a través de una concesión. En el caso de Pedernales nunca ha contado con eso. Pedernales no tiene o no tenía dolientes en la élite empresarial hasta ahora. Y digo hasta ahora porque casualmente y esto no lo digo por mal, sino como digamos una revelación para afianzar este comentario. bueno pues la familia Binader había trabajado o tenía proyectos o tenía interés en explotar Pedernales. Pero esa visión que tenía incluso el padre chocaba con intereses. A mí en particular no me parece casualidad que llegado el presidente Luis Abinader decida mirar hacia Pedernales porque era ese un proyecto pendiente que tenía la familia Binader y ahora a esa región se le dio. Pero no vamos a creernos el cuentecito de que Pedernales fue olvidada por los gobiernos. No, no fueron los gobiernos que olvidaron a Pedernales. No, Pedernales fue olvidada por los empresarios. Las pocas veces que se dieron intentos para dinamizar para desarrollar a Pedernales los primeros que se opusieron fueron esos empresarios que hoy día están hablando del potencial de Pedernales y están asumiendo esa postura porque saben perfectamente que hay un interés desde el palacio en Pedernales y no les queda de otra que transarse en ese asunto. Esa es la razón por la cual Pedernales no había comenzado un proceso de desarrollo y esa misma es la razón por la cual por lo visto finalmente Pedernales va a comenzar ese proceso porque ahora hay una persona que se ha convertido en un doliente de esa región. Ya ustedes saben de quién estoy hablando. que se ha convertido. Gracias.